Ahí mismo en Chiapas, hombres armados atacaron a cinco viviendas en la comunidad de San Pedro Buenavista, municipio de Villa Corzo. Además, a dos de ellas les prendieron fuego. Según las autoridades, esta agresión es en respuesta al crimen de una persona ocurrido el pasado 10 de noviembre. Autoridades de diferentes órdenes de gobierno resguardan la zona para evitar nuevos hechos violentos y también se abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable. Así quedaron las fachadas de la comunidad. Gracias por ver el video.